Aquí estoy con una joyera gallega, una joyera de autor, Fina Crespo, que hace unos modelos especiales, espectaculares, atrevido a sacar a un chico espectacular, porque nuestros modelos son espectaculares, con unas joyas preciosas. ¿En qué te has inspirado, Fina? Bueno, pues me he inspirado, es una colección un poco de diversión, valentía y atrevimiento. El chico llevaba unas joyas un poco étnicas, así con perlas, mezclado un poco lo étnico y luego una colección así divertida, de mucho color, que impacta mucho, que además son joyas reversibles. Puedes ponerlas para atrás, para adelante, que en la espalda llevaba también su decoración. Después he hecho una joyería más fina, que es como una cascada, joyas que acarician la piel, que son como todo súper fino, con piedras semipreciosas, amatistas, ágatas y hacer una cascada. Ha tenido mucho éxito, ha puesto mucho ritmo y ¿dónde pueden comprar tus preciosas joyas? Pues tienen que irse en Orense, en Finar Taller, en la Rúa de Valdehorras, o también pueden contactar conmigo por Instagram, Finar21, allí pueden contactar conmigo y lo que les guste se les envía donde quieran. ¿Cómo ha sido tu pasarela española? ¿Estás contenta? Bueno, yo siempre que vengo aquí estoy muy contenta porque sois todos una familia maravillosa, que nos ayudáis en todo. Yo que soy primerita, bueno, ya repito por segunda vez. No es primerita. Bueno, ya no soy primerita, pero bueno, los nervios los llevo igual, pero para mí es un orgullo y bueno, me encanta, es una ilusión venir aquí muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!